La Universidad César Vallejo inició su preparación con miras a la próxima Liga Nacional Superior de Volebol Femenino temporada 2017-2018. El equipo poeta que tiene rostro nuevo se iniciará su pretemporada en las playas de la Costa Verde. La preparación está a cargo del nuevo preparador físico Juan Carlos Runril, que tiene experiencia con las voleibolistas de la Liga Universitaria e implementará toda su experiencia en el primer equipo profesional de voleibol. La idea del equipo vallejeano es sacar músculos para llegar en óptimas condiciones al campeonato. Todo el trabajo está programado para marcar la diferencia y mejorar la octava posición que se logró en la temporada anterior. Andrea Ampuero renovó una temporada más con Vallejo y nos contó que les pareció el primer día de entrenamiento. Contenta, primero porque estamos empezando antes, el grupo ya está casi completo y nada, contenta, con todas las ganas de este año dar pelea a todos los equipos, vamos a hacer un buen campeonato y empezando desde ahora con todo. Alexandra Mendoza se siente muy entusiasmada por el nuevo método de trabajo que viene realizando el equipo poeta. Bueno, la verdad, estamos trabajando duro para ya cuando empiece la temporada. Me pareció un trabajo duro, ¿no? Como lo han visto ya. Y es muy bonito porque estamos aprendiendo nuevas cosas, nuevos entrenadores, entonces eso nos va a ayudar mucho para el campeonato también. Andrea se siente muy feliz por las nuevas compañeras de equipo que ya se integraron a los trabajos de la pretemporada. Contenta con todas, la verdad, nos conocemos ya hace bastante tiempo y nada, volviéndonos a encontrar y qué mejor todas en el mismo equipo. Alden envió un mensaje a todos los hinchas de la Universidad César Vallejo. Nada, que nos sigan, que Vallejo se viene con todo y que van a haber nuevas expectativas para este Vallejo que se viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!